El baño y el joder. ¡Eh, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Pero es que... ¿Eso te iba a decir? Sí, sí, sí. Pues aquí, eso nada, tenemos un poco todo. No creo que tengamos mucho miedo. Voy a hablar con los de la movie. Sí. A ver, pero primero ya de esto, ¿vale? Venga, sí.